Nos encontramos con Matías Pérez, top 4 del torneo de TESA GPITALIT. Bueno, a ver qué jugaste. Bueno, el mazo que jugué fue Esbord, con la siguiente lista. Un 1. Giralos, si podés. Ah, ¿dónde vas? ¿Vas? Ahí está. Dale, gracias. 3-2. 3-3. 3-4. 3-5. Y 3-6, la línea inicial del desbord, como siempre. Se juegan 3 de cada uno, exceptuando el 1, que nunca lo querés ver. En la mano. Después, un Birman, para los combos y para hacer Ignister. 3 Menko, porque juega pocas trampas. Es la defensa del mazo. 2 Luster para combo. 2 Razoning. Aunque me las adivinaron la mayoría hoy. A Taniki me las adivinó. ¿Qué tiros? ¿1? No, me dijo 3. Igual, me miró todo el cementerio todo y... 3 Uster. ¿Por qué Duster? ¿Para cuál va a ser 41? 3 Duplication. 2 Wawbering, que me salvaron la partida contra todos los Pepe por jugar la de Main. 2 Fiery Weed, exactamente lo mismo. 2 Fiery Weed, los Roar. ¿Por qué Roar? No quiero que me los ataquen los bichos. Hay bichos que si me pegan me los matan igual. Estilo Catastor. Bueno, las trampas son un Warning, un Horn of Heaven, un Spade y un Bottomless. ¿Qué tanto te sirvió el Horn of Heaven? No lo vi en ninguna partida. ¿Algo que cambiarías? ¿Del Main? Nada. Y la verdad está bastante bien. Por ahí un tercer Wawbering, pero... No sé todavía porque se juega mucho Pepe por acá. Dale. ¿Pasamos con el Zaydex? Con el Zaydex. Se escapen Folias Nuevo. Zaydex jugué. Kimeratech. Y los Ciber Dragon para Cosmo. Las Murallas también para Cosmo. Que no jugué contra ninguno. Ray-X, que lo puse una sola vez y no sirvió. Zoldrein, que sí, me sirvió bastante. Dos... Refrigerión de deck. Ayudo un montón. Porque jugué contra Pepe y jugué contra Janzin. Tres Kaiju. Para el Bortes, Kirin y todas esas cosas que no te dejan jugar. Faltó una Tortuga porque no tenía. Muy bien. El tercer Wawbering 8 para el Pepe. Y dos Storm. Lo que cambiaría es no haber jugado Mystical porque casi pierdo contra el... Contra el FTK del... ¿Cómo se llama? El... Magical Explosion. O de la Mystical casi pierdo. Muy bien. Pasamos al extra. Al extra. El extra, si... Triulia. Muy bien. Que si pudiera jugar dos jugué dos porque sale dos o tres. que ayuda un montón contra el formatado de ahora el Jet que me ayudó en todas las partidas en todos los matchs lo bajé el Oru que baja en todos los turnos también un dicho más útil un Ignister que también ayuda mucho la Black Rose que no la bajé nunca Barquión que nunca entró tampoco estoy pensando en poner un Goyo porque el Barquión no lo estoy diciendo contra ninguno ¿Pero te conviene Goyo siendo que hay mucho Pepe y no podés revivir nada? Hay algunos de los payas generalmente para pasarlos para ese lado para que no puedas jugar un Spark que no entró nunca el Heraldo que sí juega mucho Rattori Abyss que es lo primero que hago contra Magician, no contra Pepe y después de Exilson un Heraldo que lo bajó mucho para recuperar los 0-2 y volver a ser pendido para buscar el Deuler que no lo bajé en ningún momento el Castel que sí, se juega el Durendal y el Engadage fuera de lo que no bajaste pero quizás lo iba porque era necesario sí, me hubiera servido un M7 hoy tenía doble del 6 y no tenía para hacer M7 fuera de eso algo que le pondrías que crees que necesitara el mazo del Estradex ¿en el Estradex? llegué en el espacio muy justo hay algo que quizás hayan visto hoy que... ah, mirá... el Estradex el Estradex no sirve, me di cuenta el Estradex común es más útil está lleno de Waverinei de Main y te ayuda mucho más que el Estradex claro bueno muy bien felicitaciones muchas gracias Leitex gracias Leitex